Bueno y vamos a comentarles este tema, el próximo lunes arranca el segundo mega juicio del caso Próbolo, recordemos que ya hubo un primer juicio donde estamos subiendo imágenes de ese primer juicio donde estaban los sacerdotes Nicolás Corradi, Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez, fue una sentencia histórica, pero ahora vamos a hablar de Cosaca Cumico, de Graciela Pascual y también de otra monja que está en el banquillo de los acusados, Asunción Martínez y la van a acompañar otras mujeres más que son las exdirectoras, una cocinera y la psicóloga también. ¿En qué condiciones? Bueno, debido a la pandemia va a estar un poco más restringido en cuanto al ingreso, si bien es un juicio de instancia privada por tratarse de abusos sexuales, no es público, es decir, la gente no puede ingresar, la prensa tampoco, pero bueno, va a ser muy diferente con respecto al anterior, al primer mega juicio en donde la prensa al menos pudo seguir desde adentro de tribunales cómo se iba llevando adelante ese juicio, esta vez no va a ser así debido a la pandemia. Recordemos que son muchas mujeres, son nueve, vamos a repasarlas en una placa que tenemos, quiénes son estas nueve mujeres que van a estar en el banquillo de los acusados y que justamente va a ser mucha la cantidad de personas que van a estar dentro de la sala de audiencias. Hay muchas expectativas, Tano, con respecto a este segundo mega juicio porque, bueno, arriesgan, sobre todo, Cosaca Comico, si sumamos la cantidad de casos en años, pueden llegar hasta 50 años de prisión, un número muy similar de condena al de los sacerdotes. Recordemos que fueron de 45 y de 42 años algo histórico a nivel mundial y que Mendoza marcó un precedente en este sentido. Se estima que puede durar cuatro meses este segundo juicio y hay pruebas, Tano, que la verdad son escalofriantes, pruebas que se van a ventilar nuevamente porque se van a utilizar las mismas cámaras GESER que se utilizaron en el primer mega juicio, en donde los exalumnos del Instituto Antonio Próbulo ahí fueron cuando dieron testimonio de las atrocidades que vivieron dentro de esa institución religiosa. Hay testimonios que comprometen muchísimo a Cosaca Comico, también hay elementos secuestrados que dan cuenta de estas pericias que se llevaron adelante y, bueno, la verdad es que son muy dolorosas, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo quiénes son estas nueve mujeres, Cosaca Comico, la más conocida, es la monja japonesa, Asunción Martínez es otra religiosa que pertenece a la misma congregación de las hermanas del huerto, ella viene desde el Paraguay, Graciela Pascual, Asunción Martínez estuvo poco tiempo en el Instituto Antonio Próbulo, sin embargo, muchos alumnos la señalan como la monja buena, pero está comprometida en algunos casos. Graciela Pascual es la ex apoderada legal del Instituto Antonio Próbulo, la mano derecha de Nicola Corradi, el sacerdote italiano de mayor edad, era señalada por los chicos como la jefa, inclusive ellos tenían hasta, recordemos que son alumnos hipocúsicos y que tenían hasta sus propias señas, Graciela Pascual, ¿sí? Como la jefa, era, algunos la señalan como una persona mala dentro de la institución y, bueno, está bastante comprometida Graciela Pascual también. Noemi Pascual es la cocinera, que Noemi Pascual tiene la particularidad que uno de sus hijos también es hipocúsico y que también estaba dentro del Instituto, Cecilia Raffo, la psicóloga y, bueno, ahí estamos viendo las exdirectoras, Gladys Pinaca, Valesta Quintana, Laura Gatrian y Cristina Leiza. Ellas son las nueve que van a estar, la verdad que son varias, tienen todas diferentes grados de participación, ¿no? Las exdirectoras están acusadas por omisión, más que nada, por haber tenido conocimiento y no haber denunciado, porque habían unos cuadernos, Tano, unos cuadernos que eran duplicados y eso es lo que más compromete a las directoras. Nosotros en la pantalla del 7 vimos a conocer esos cuadernos donde tienen la firma de alguna de las directoras y estos cuadernos duplicados daban cuenta en el duplicado para que no fue cuando era revisado por la Dirección General de Escuela mostraban el original y en los duplicados estaban muchas de las denuncias que iban a colocar los padres de situaciones extrañas que los hijos les comentaban. Recordemos que como les enseñaban la oralidad, los chicos les costaba mucho expresarse y que los padres les entendieran lo que estaba pasando. Por lo tanto, de acuerdo a lo que podían llegar a comentar, era lo que denunciaban y en esos cuadernos están publicadas varias de esas denuncias. Sin embargo, nunca se iban a conocer porque la Dirección General de Escuelas conocía el original de ese cuaderno. Bueno, todo eso y por ejemplo pañales que se encontraron dan cuenta, por ejemplo, de uno de los testimonios que fueron los más, que a todos llamó mucho la atención, de una niña de 5 años que denunció que le colocaban pañales después de los abusos y bueno, se encontraron pañales. Es decir, hay varias pruebas que son bastante comprometedoras contra algunas de estas mujeres y la verdad es que, a ver, no se puede ventilar todo porque es distancia privada. Pero cuando uno conoce de adentro las cosas, la verdad es que es bastante complejo el caso y se espera que va a ser muy similar al primer megajuicio. Yo creo que están comprometidas también por eso porque ya tienen una sentencia histórica como antecedente donde validaron todos los testimonios de los chicos y con esto termino, Tano, y es que la defensa de la monja, sobre todo de la monja Kosaka Kumiko, apunta contra los intérpretes. Este ha sido el argumento principal y apunta contra los chicos y ya la Corte Suprema, la Suprema Corte, todos han validado los testimonios de los chicos. Por lo tanto, no mienten.